En todo tiempo Más ven a virgen que nos mantén Non ha temba sinado Por acúre lo quitado Nem perdó a lo culpado Mais así como ya ven Je tu mrcha Tentududem pofazeme Na virgen que nos mantén No me pote pasí no ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!